¡Larcaron! La séptima y última carrera. Salen muy agrupados los competidores. Trata de hacer la delantera por dentro. El número 2, Sole Ina. Estira el pescuezo de ventaja. Lo persigue abierto el competidor número 5, Kovalev. Tercera ubicación entre ambos. Lo viene haciendo el competidor número 9, Magic Prince. Al pescuezo en el medio. Lo viene haciendo el número 7, Seattle Hall. A medio cuerpo en el palo. Lo viene haciendo el competidor número 6, Jumbo Chance. Primer tramo del codo. Vienen peleando. Pasó a comandar abierto el competidor número 9, Magic Prince. Estiró dos cuerpos de ventaja. Lo persigue los palos el competidor número 5, Kovalev. Tercera ubicación entre ambos. Lo viene haciendo el competidor número 7, Seattle Hall. A medio cuerpo abierto. Se viene desempeñando el competidor número 8, Trastorno. Último tramo del codo. Al frente el 9, Magic Prince. Un cuerpo y cuarto de ventaja. Lo persigue abierto el competidor número 8, Trastorno. Gana posiciones el 7, Seattle Hall. Ya están en la recta final. 500 metros finales. Al frente el 9, Magic Prince. El pescuezo de ventaja. Viene descontando por el lado exterior. El competidor número 7, Seattle Hall. Tercera ubicación, los palos. Lo viene haciendo el competidor número 5, Kovalev. Al pescuezo abierto. Viene ganando posiciones el competidor número 8, Trastorno. Vamos a enfrentar los últimos. 220. Al frente el 8, Trastorno. El pescuezo de ventaja. Lo persigue por dentro el competidor número 7, Seattle Hall. Tercera ubicación. Lo viene haciendo el competidor número 3, Afirmatino. 70 metros finales. Por dentro el 7, Seattle Hall. Un cuerpo de ventaja y cruzaron el disco. Hasta el siguiente. Gracias. Gracias.